En la cama Dime tú, ¿cuándo vas a hacer con una vaina así? El sexo da vida y salud Y se pone rica también Y la que no m***a en este tiempo Y la que no m***a en este tiempo Y la que no m***a en este tiempo Así sigue ¿Qué te gusta? Segunda parte ¿Usted quiere saber el hueso? El hueso El hueso Sí, pero no me pongas aquí de relajo Que eso no puede salir ¿Qué relajo, compadre? Dale para acá, ven Ven, que yo como el chalapa el de tuyo Un maquito Loco, loco, pues tú quieres salir en toda El hueso ¿Cómo sabe el buen contenido? César la guagua Pero habla duro, habla duro César la guagua Mira JJ allí Hey, hello And then sorry No tengo tigre al lado O sea que no estoy con nadie Alicia No tengo sexo con nadie Ay, yo Mute a eso Ah, pues tú me gusta Esto es invisible Ella Parece que sí Ella tiene juguito Ah, pues ella es un cadáver Ella está apagada ¿Y esa que tiene? Esa que tiene tuba Esa que tiene tuba De ninguna Pero mira para acá ¿A qué tinta te gustaría pertenecer? Tinta Mira, graba De verdad, ¿y cuál es tu talento? Graba esto Yo también llamo al favor El talento de ella Es porque me ha quedado ¿Qué? El talento de ella es hacer like Apóyenlo, por favor Y mándenlo para el regalito Y si me vengan online Mándenme un león Oye, no sé que ese sí ¿Cuál es tu talento? Eso es como que voy a hacer like ¿Quién está lleno de odio? Este tigre está lleno de odio Diablo, me voy de una vaina ¿Un ratito? Mira, ¿qué es lo que ustedes están inventando aquí? ¿Qué es lo que se está planeando aquí? Oye, mi gente No hicimos nada ya, ¿verdad? En el junto Entonces Lo que tengan en Santo Domingo Vamos a moverlo para Ágora No, pero aquí ¿Qué es lo que se está planeando? Porque este tigre Por aquí Lo que vamos a hacer es un ambiente Entre sus amigos y compañeros y colegas No conozco nadie Normal ¿Tú sabes cómo se llama esta parte de la cua gorda? Claro ¿Cómo se llama? La cocina donde está lo más caliente del horno Aprende, aprende, aprende Aprende El cuarto lo rata ahora Pero como que no está cerrado Pero esas mujeres hablan poco ¿Qué es lo que pasa? Ellas son Son tímidas Aquella que es tímida, grabala Ella ¿De dónde ustedes son? Hola, hola Boricano ¿Qué es lo que tú buscas en esta cua gorda? Se ha quedado Aleja Lo que pasa es que no la robamos ¿Quién es que se la va a llevar a ella para la capital? Tú sabes que nosotros somos el Santo Domingo Maribel El este Entonces nosotros te la robamos a los mujeres Porque nosotros somos así ¿No la robamos? Eso es Está bien ¿Quién es que te va a robar? Y lo aquí en la cama No, no Nadie Y pico ¿Y por qué ya lo dice así? ¿Y es que es feo esto? Porque se llama ¿El es feo? Que se va a hacer Es mentira ¿Cuándo tú le das el del uno al día? ¿Qué? ¿Y tú cuándo le das el del uno al día? ¿Qué? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? No se vio, no se vio ahora No se vio Dale Segunda parte ¿Usted quiere ser el del uno al día? J.J. dale un besito a la tuya ahora ¿Eso la del? Esa la del Dale, dale un turno a la tuya J.J. No, 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 así no Ahí se lo vio hasta yo ¿Dónde? El de la boca Déjatelo a ti No, a ti Pero a ti que él te lo quiere nadie ¿Y el de ella? ¿Cuál es el de ella? Un maquito ¿Eso es el niño? ¿Eso es el niño? ¿Eso es el niño? Dale, maquito Dale para allí, maquito ¿Eso es el niño? ¿Eso es el niño? Suelta, maquito Esa es el maquito Mira, mira, mira para allá Esa es la de J.J. ¿Vale para allá abajo? Entonces, J.J. J.J. Amiguita, cambia de lugar Esto se va a llamar Deja de conocer 12 corazones Mucha de eso Vamos a ver Mira, dale un espacio ahí a ella Mira, cambia ese de lugar Cambia ese de lugar Ah, pero hay que meter Mete a ese 12 corazones, el favor Deja, mete a ese Esa es para acá, j.J. Esa es para acá, j.J. Ok, vamos a ver Ahora sí, dale Yo soy pájaro, niño Los declaro marido y mujer Puede besar a la novia Puede besar a la novia Pero ella está esperando Que tú, ¿qué está esperando que sea ella? Que te lo ve Yo soy pájaro Es tú que tienes que tomar iniciativa No, no, guarda Cierro un close Un par de minutos Las amigas Y vamos a besarlo tú y yo Ay, da, güey ¡Qué brea! Esa es la chula Esa es la chula Mira, con él Ella se da el beso Qué rico Con este Doble, a quien tú quieras besar Esto está mejor Qué rico A cualquiera A cualquiera ¿Cuál es que quiere? ¿Cuál es que quiere? Ya, ve, dale pa' allí Ven que ella quiere Ella quiere, dale pa' allí Ay, qué rico Siéntate ahí en el medio De los dos Entre ahí Ay, déjate conocer El doce corazones Dale, doblega, dale Bésala de una vez El hueso ¿Y el de ella? ¿Cuál es el de ella? ¿Cuál es el tuyo? ¿La doble es el de ella? No, porque tú besaste esa ya Oye, yo me hago un problema Con este contenido Porque yo lo que estoy poniendo Estos menores Mira, eh ¿Cuál es la mayor edad de ustedes? Yo Yo ¿Tú? ¿Qué edad tú tienes? Yo 34 20 18 Ya me hago tan mayor 18 Ah, no, no hay problema No, no hay problema Singles, si ustedes quieren Y de todo ahí Tres minutos Vamos a cambiar Vamos a cambiar el ¿Cómo que se dice? El contenido No, el contenido no Vamos a cambiar la dinámica Ahora, ahora el sexo es la guagua Sexo es la guagua Es lo que se nota ¿Y cuántas son? ¿Y cuántas son? Ahora el justo se va a hacer la planta Todas Todas son mía Ahora me voy a dar un consejo a ella Dile que no se enamore No te enamores Que eso Ay Pregúntale a ella Si yo me enamoro Sí Ya tú te enamoraste Ahora mismo La doble a Mira, el novio la está llamando Mira Mira, el novio llamándolo Y besó a otro chico Ella No 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 Tú sabes que es ella Sexo es la guagua Cosa a veces tu papá Verla Ay, no No, no Santi ¿Cuál es la tuya? Mira, ella no se enamora Pero Ella quedó como chizada Mira, esta está sola Ven, Santi Echa para acá JJ es mi novia Mira, ella está esperando Que tú vengas No, no, JJ es mi novia Oye Le vi una declaración Güey, te digo la verdad Yo siempre Te voy a decir la verdad Yo siempre he pensado Como que a Santi le gustan los hombres Mira Aquí JJ no viene Aquí viene fuerte declaraciones Fuerte declaraciones La chica acaba de decir Que le gusta JJ Que es que tiene ese grajo Pa, mandalo a bajar De la guagua Sí No es que yo Como que se llama este contenido Sexo es la guagua ¿Y qué? Ya, porque hemos tú ¿Qué es la guagua? Poco Dilo tú que era más linda ¿Cómo se llama el contenido? ¿Cómo? No sé, no sé, no sé, no sé 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 No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Voy a apagar la cámara ahora Porque aquí lo que me ve Una turbulencia Lo que ellos no saben Es que después de que se ponga Toda oscura Hay que encuadrarse Apágame la luz Ay, espérate Que hay otro más Aquí ven Que guagua Gua, es que los que ven Que te voy a poner a besarte Con una chica Echa para atrás Con esa misma Con esa misma Esto se llama Déjate conocerle a ese corazón Ah, no, ella es menor No se puede Ella es menor Y mira, una pregunta Ellos tienen cuarto Oh, ellos duermen en una habitación Todos juntos en una No, cada quien Cada habitación Pero, o sea Las personas que tú estás uniendo Son gente comparte Porque yo quiero una gente Que me sume, sí ¿Es verdad? Sí ¿Cuál le vamos a conseguir ¿Cuál tú quieres? Vende todita Ven, echa para acá No, yo no Coño, pero este hombre Siempre está como negativo Echa para acá Ven, que te voy a 10 mil Sí, pero no me pongas Que relajo Que eso no puede salir ¿Qué relajo, compadre? Dale para acá Ven Ven, que yo como Echa la parte tuya Ahí, ya Esa es la que te llamó No, la que te llamó La tuya Sí, no ¿Cuál es? ¿Cuál es la cual? ¿Cuál es? No, no sé ninguno Cuidado ¿Cuál es que no tiene ninguno? Ahí, póngase clara ¿Eh? ¿Cuál es la que no? No digan nada Cuidado Claro Dale para allá atrás Mi loco Dale para allá atrás Ahí que lo que Voy aquí, voy aquí Ve acá Que te voy a decir algo ¿Tú sabes cómo se llama este contenido? No Déjate conocer 12 corazones Yo te dije Que para tú hacerme entrevista Tienes que darme 100 dólares Yo no te estoy haciendo una entrevista Yo te estoy incluyendo en un contenido No, pero que no Es que ustedes son un bo Ahora, chapa, mira la cámara ¿Por qué tú crees que yo tengo que pagarte 100 dólares Para hacerte un contenido? Si tú te estás pagando ya Yo te voy a prenderlo otra vez Mira, grabo lo de ahí Mira, ese mamá huevo Me hizo una palomera el otro día Que estoy por matarlo Dile, dile tú Al que tú me hiciste Mira, el chado van ahí ¿Tú sabes qué nos hizo? ¿Y tú qué? Nos dijo un guaricano Dice, güey, llévame allí Que yo vivo allí mismo Ya, pero que dame 50 Para yo Darte un veredicto De lo que yo sé ¿Tú sabes algo? Un 50 Dame ya Y todo frío Dato, dame la cuenta Para depositar No, tiene que depositarme De ahí a ahí Es que estoy usando el teléfono ¿Cómo te deposito? Busca otro teléfono Dale, deposítale el tuyo Búscalo, ve Ese tipo loco Nos hizo Cogió una vuelta grandísima Se mamá huevo Pero él es el rey de las mujeres Mira, tiene tres No, él tiene una sola Esa flaquita Y los tipos aquellos No tiene Espérate Que yo te voy a hablar De algo interesante Llego con una chica Pitukey Pitukey está cotizado Mira, chica Mira, sigo contigo Echa para acá Deja que se pare Echa para acá Párate, ven Párate No, te va a salir la fama De aquí Echa para acá Ven No, pero te vas a ver El diario Dale una vuelta primero El hueso Mira, ¿por qué tú dices Que un hombre Tiene que tener dinero Para estar contigo? Porque lo tenemos que tener Ah, ¿tú tienes? Me busco en el cuarto ¿Cuánto tú te buscas? Diario Mensual, semanal o quincenal Defende No me hay que revisar la cuenta De verdad ¿Tú andas con dinero en efectivo? Sí ¿Cuánto tú tienes más o menos En efectivo? Como 300 ¿300 mil pesos? No Como 3000 en efectivo, sí Aparte del dinero ¿Qué más tú tienes que ver un hombre Para tú poder Tú sabes Tirar la mirada en él? Depende, no Si va a ser para novio A jugar ¿Verdad? No Tan gordos que eres No te soportes No, en verdad Lo que pasa es que los menorcitos de ahora Nada más saben tirar dos pasos Y ya Nada más quieren estar bailando Tito Entonces No es que no me gusten los Tito Porque no importa lo que Lo que yo sea No, en verdad No, no importa lo que yo sea Porque yo soy creadora de contenidos ¿De verdad? ¿Cuántos suscriptores tú tienes? No, yo mi contenido es en Facebook Pero tengo más de 5 o 6 videos Con más de 5 millones en Instagram, ¿no? ¿Y cómo tú te llamas? Para que la gente te conozca Porque yo no sabía de ti No, porque yo hago Yo no bailo No, pero yo conozco a todo el mundo Yo conozco a Vasboni Yo hago No, no, yo no Yo no sé 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 Pero tú sabes que los fanáticos mismos funcionan con un sistema que hay que sumirle Si tú eres arrogante ellos no te van a seguir Yo no soy arrogante Simplemente a mí no me gustan los hombres arrancados Pero que no estamos hablando Estamos hablando de otra cosa Espérate que tú te fuiste preguntándonos él Estoy hablando de la humildad con los fanáticos No con los hombres Yo no soy Yo no soy arrogante Hásela la pregunta Espérate, dí de ella ¿No te gustan los hombres? ¿Qué tú tienes? Ella se busca su dinero Yo ya lo digo ¿Cuánto tú tienes? ¿En cuánto tú la sacas? Para saber si... No sé ¿Cuándo queda? ¿En cuánto tú la sacas? Me cuentan en cualquier lado ¿En cuánto tú la sacas? Ah, depende Pero espera Se lo estamos oyendo por otro tema No, pero no importa Depende, en verdad Depende de él Depende de él, en verdad ¿Qué edad tú tienes? 20 ¿Tú has estado con un hombre más joven que tú? Sí ¿Qué edad más o menos? 18 Tú lo que eres una violadora, eh Eso no es violadora Eso no es violadora Hay un chico que... Habla Pero habla Él tiene 19 Yo tengo 20 Y él chocas rico ¿Es verdad? Sí ¿Y tiene su cuarto él? No, habla también Ya Se acabó el contenido No, déjame decirte Él no vino Lo que pasa es bromeo Es algo como pachoca No, pues tú puedes tener un tiktoker de Granado pachoca también Él es tiktoker Pero tú puedes tener otro ¿Qué tiktoker? ¿Qué lo que? Él no me jodió ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Todas mentes Claro, verdad 37 lo dijo Nunca parará No, desde el 20 ¿Por qué te estoy diciendo? Te haría el tatuaje del nombre de un chico De lo que te choca De lo que más te guste Sí, de mi novio Sí Pero tú tienes novio Tú tienes novio Pero mío Vos estás a ti Pero eso fue antes de conocerte Papito No sabes Y porque tú dices Que tú tienes que decir No, yo tengo mi novio Yo no me interesa a nadie A mí no me interesa a nadie Ahora lo estás diciendo Igual corta ese pedazo Y voy a dejar de orita No importa Mi amor Hay un detrás de cámara Me lo pides Para mandártelo ¿A dónde estás? Tranquilo ¿Y tú sabes cómo se llama este contenido? Sin filtro No, no, no No, no No, no Este es el problema mío Yo siempre estoy Lo único que yo sé ¿Están ahí? Dale para acá atrás Ven para el cuarto de los ratones ¿Dónde la truta que estoy grabando? Ya lo dañaste Fue muchas de pedazos En el cuarto de los ratones El diablo Pero se fueron las ratoncitas ¿Qué pasó? Y le van los mogositos ¿Pero qué voy a decir? Un maquita Sopa de maquita Se fueron Oye Oye Se fue un ratoncito Y llegó Todo Porque ella no quiere van ¿Quién? Porque el que le gusta El que le gusta Era para allá adelante Dale, dale Chadovan Depende el contenido Eso es la guagua Mucho Mucho Eso es bueno El proceso David y Salud Y se pone rico también Y la que no En este tiempo Así La que no No, mentira La que no Y la que no Así Sí ¿Te gusta mucho a ti? La que no Ah, pero espérate Que hay una que está soltera ¿Dónde están los tigres? Los tigres Esa Ah, pero que hay más mujeres Aquí Tú no puedes decir más cosas Porque es que es un bobo Habla, coño Y tú tienes miedo Ahí en la calle Oye, oye, oye Oye lo bonito Lo dejamos sin novia Y sin novia también Se lo quitamos Oye Ah, pero tú eres de la dos bandas No Yo mentira, mira Pero te la pesta adelante Te la mando a quitar Pero lo dejamos sin novia La que le dé una teta a mamá Mamá se la coge Mamá Se lo quité Y lo menos la rara Y a ese que es el que le va a securar ¿Cómo que dice la madrador? Tanto que tú hablas Que lo tienes asegurado Y cuando yo quiero Te lo mando a vacío ¿Qué? ¿Cómo es? Vamos, coche, ¿dónde vas? Esa mujer Esa cuesta también Ya Y aquí a los cinco minutos Están durmiendo Ahora tú temes en la cama Dime tú ¿Cómo vas a hacer una vaina así? Pero no es el tamaño No, no, no No es el tamaño Es el tamaño Una vaina que no pase Desde la puntita Y hay mimito Hay mimito Como que uno tenga Mira esa tapita Es el hoyo, verdad Es el hoyo Una vainita que No entre ni a la boquita Que es el que no es el tamaño De que suéltame con eso Estoy moreno Oye, hola ¿Y cómo tú sabes Que él lo tiene chiquito? Porque los hombres blancos Nada más se ven para afuera Los hombres blancos Él no es moreno Me va a enseñar Ya Tú quieres que él se los saque aquí Porque tú ves Y entre Él es un mecuincle Oye, va Oye Te están ofendiendo Y de todo No, pero esa mano está toda Esa es imposible Yo soy calva la paro Y ahora Tienes que ofenderme Ay, espérate Que llegó otro No dale para allá atrás Eso es la guagua Mira, mira, mira Eso es negro Mira, eso es negro Con él, sí, con él Sí, verdad Dale un besito Ahí a ver si Él está claro Que lo me gusta Hermana Es mi hermano Mi hermano Mi cuñado Y todo Lo digo Lo digo Lo digo Chocar rico Sí, me pasan el dato Comprobado ya Me pasan el dato Con video y todo Mamá, ¿por qué tú te ríes? Mamá ¿Por qué tú te ríes? No, pero parece que está por aquí Una pregunta Una pregunta Yo quiero decir una pregunta ¿Ustedes están en freque de un venas bacanas? ¿Por qué no le quieren dar para la cocina? ¿Tú no tienes cuenta de una cabaña, eh? No hemos llegado Cuando yo vio, hablamos Sí, me gusta, yo la pago ¿Por qué? Sí, me gusta, sí Tú la pago Bueno, Manuel, ¿tú el que va a gustar? Vamos a disfrutar los dos Tú la pago Y lo que igual no vendas Sí, me gusta Pero el blanquito Y tú hablaste de los blanquinos No, él está chulo Él está chulo En verdad, él está coquetito De quince y todo Él está riquito y todo Pero tú sabes que a mí me gustan Dale esa botella Como tú te acostumbras a hacerle a los tigres Oíste Mira Dale esa botella Como tú te acostumbras a hacerle a los tigres Mamá le dice a esa botella Como Te acostumbras a hacerle a los tigres Dale ¿Qué? Dale para que los tigres se pongan rápido No me voy a dar mucha luz, mi amor Porque dicen que el que habla mucho en la cena Pero yo me la doy yo Yo aporto a mí tú el tiempo Ya Chadován, escuchaste Yo aporto a mí Yo aporto a mí Se sufre de la cocina Se sufre de la cocina Y si yo te pide JJ Que tú eres más duro despidiendo Ok Estamos aquí Con el mejor contenido del país ¿Saben? Entonces tienen que suscribirse Dar like Ver este video Que está más chulo Y darle a la campanita Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!